Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de cinco personas resulta responsables de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso por el delito de fabricación y porte de armas de fuego. Donde se logró la captura en situación de flagrancia de cinco personas a las cuales se les encontraron 3.900 gramos de marihuana, tres celulares, una pistola 9 milímetros Jericó y adicionalmente 100 envolturas para envolver este alucinógeno y distribuirlo en la comunidad. Con ocasión a ello, se le formuló imputación por los delitos de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes en concurso con el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de uso personal. De acuerdo a la investigación, estas personas se dedicaban a la comercialización de estupefacientes utilizando diferentes modalidades. Los capturados son Isaí Quirós Vázquez, Modestina Vázquez, Amparo Solarte Sánchez, Daniel Quirós Vázquez y Angie Carolina Mieles. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D. 2050. Los caciques. Los caciques.